¡Vámonos! 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 Solo quise cuidarte, mi mar, es que adorarte ¡Perdóname! Voy la voz a tu persona, por favor ¡Vámonos! 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 costsum! A Vámonos! ¡Vámonos! 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 A Vámonos! A paldigo Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por habernos acompañado por aquí en la Plaza de Armas de Chihuahua, Chihuahua para ustedes, que te defienden de YouTube, también saludotes, gracias. Gracias por haber venido aquí con nosotros. ¡Ándale, juez, con esta nos vamos! ¡Empiecen los calandres! ¡Gracias! Si nos permite el tiempo, estaremos aquí nuevamente, pero hasta el fin de semana. Señorita, a la orden. ¿La llevo? ¡No, gracias! ¡Estoy esperando el tiempo, un sombrerón! ¡Uy, no me digas! ¡Sí, está tan afortunado! Así es que también es que todo es un lugar como para estar con complicación de edad y hay que disfrutar la música mejor, hombre. No hay que disfrutar ni complicaciones, disfruten la música y el buen baile. Se viviendo así la muerte. Ya con esto nos estamos despidiendo y hacemos así que nos vemos hasta el próximo viernes. Ya el fin de semana nos volveremos a ver si el tiempo nos lo permite. Y desde aquí estaremos nuevamente. Por lo pronto, pues, desde ahorita me voy despidiendo de ustedes. Voy a comprarme un sombrero. Que pasen muy buenas noches. Y, este, Dios me los bendiga para siempre. Hoy justo le hago el sombrero. Señorita de mía, tengo una preocupación porque falta de entregar al viejo del sombrero. Llego así que bajo, comino un sombrero pero es que antes de que fin, visite a su ritmo, no hay que disfrutar, la nada, la alegría, se vivir, preparar en la vida, y si quiero, creer, que me llama, ¡Gracias! 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 Si conoces a Dalia, soy el esposo de Dalia, que me está transmitiendo ahorita. Ella está, este abuelo. Se empezó a bailar junto con las montoneras, allá anda bailando. ¡Gracias! 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 No pudieron estar aquí, en realidad no sé dónde están ahorita. Han estar descansando. Gracias, Lucía. Aquí estamos. Y ya por eso nos vamos a despedir, Lucía. Buenas noches. Nos volveremos a ver este fin de semana. Por favor, Dios. Nos lo permite el tiempo. Ya desde ahí estamos en Corea. Y aquí andamos. Ándale, pues. Por ahí quedamos. Gracias. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos, nos vemos. Con permiso. Muchas, muchas gracias. Buenas noches. Ándale. Bueno, con permiso, Dios me los bendiga